Tiene la palabra la diputada María Cristina Díaz Salazar del Partido Revolucionario Institucional. Muchas gracias, señor presidente. Compañeros diputados, para el grupo legislativo de nuestro partido y para quienes integramos la Comisión de Salud, este tema es sumamente importante. Ya tiene varios años de venirse discutiendo y lo que más queremos y más cuidamos en nuestra sociedad son a nuestros hijos, a los escolares y vemos con gravísima preocupación lo que está sucediendo. El sobrepeso y la obesidad infantil ha logrado lamentablemente que México se encuentre en primer lugar. Los malos hábitos alimenticios, más la falta de activación física, es lo que ha provocado que nuestros escolares estén ocupando el primer lugar a nivel mundial de prevalencia en sobrepeso y obesidad. Hemos encontrado que nuestros escolares, y hay muchos niños, 6 millones de niños que están padeciendo la diabetes. Hemos encontrado niños con colesterol a temprana edad e indiscutiblemente también con enfermedades cardiovasculares. Pedimos la comprensión y el apoyo de todos los legisladores para aprobar este dictamen, que es un dictamen que entiendo que es controvertido, porque lo que busca es vigilar las cooperativas en las escuelas, que el valor nutricional de los alimentos que se expenden sea el adecuado en calorías para nuestros niños, pero también es importante la activación física. Por eso es importante que señale que se presentó también en esta tribuna una iniciativa a la ley de educación para que los tiempos de ajuste de los 30 minutos de activación física se puedan ajustar de acuerdo a esta iniciativa que se presentó y que lo tiene la Comisión de Educación a que el promedio de asignatura por materia que es de 60 minutos sea de 55 minutos para poder hacer las adecuaciones a los 30 minutos que se requieren de activación física en los planteles escolares. Está estudiado por quienes practican el deporte y la activación física que se requieren los 30 minutos continuos para poder ser efectivo y poder lograr lo que nosotros creemos. Lo más preocupante y por último quiero dejar señalado que en el 2012 de cada 10 mexicanos 9 tendrán sobrepeso y obesidad. Yo creo que es tiempo de que salvemos a las futuras generaciones de adultos para que tengan una vida más sana y puedan disfrutar en pleno goce de salud a su familia y a sus amigos. Muchas gracias. Gracias diputada.